Música Vean aquí, este lugar donde andamos ahorita Miren, ve, es como una quebradita de agua Música Por allá Valleza, por allá Vanamailin, el gordito Se ve clarita el agua Música Como si fuera una cascadita Vean esta Música 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 Piedra. Abajo de ahí al lado. Un círculo. Y ahí, ahí. Esa está. No sé qué. Como que estaba. Estaba él subiéndose a esa ropa. El hombre. Esa ver qué significará eso. Miren. Solo que en lo que estaba subiéndose le derritieron las nalgas. Porque no las tiene. Y este es un círculo. Vean acá. Un círculo. Un círculo.